El Partido Conservador Republicano sigue a la espera que el Consejo les notifique si les va a otorgar su personalidad jurídica para participar en las municipales y agregan que ya se encuentran bien organizados en los territorios. Estamos esperando que el Consejo Supremo Electoral nos notifique y nosotros estamos preparados para participar en estas elecciones. Normalmente, ¿verdad?, no se ha notificado, pero sí ellos están en todo su derecho y decirnos en este momento, si ahorita mismo me llamaran y me decían, vamos a ir a revisar tu junta directiva, perfectamente nosotros estamos con la capacidad de ir con ellos, hacer la junta directiva a todos los municipios a nivel de los 153. Guevara indicó que están en pláticas con partidos políticos para crear alianzas y el Consejo no les da su personalidad, pero descartan al APRE ya que sus bases no aprueban la alianza con dicho partido. Estamos en plática con partidos que tienen personalidad jurídica. Estamos nosotros, esa es una, nuestra primera alternativa es que nos den la personalidad jurídica y participar solo con nuestra bandera verde en nuestra casilla. Y si no, irnos en alianza con partidos políticos que ya tenemos pláticas formalmente, pero sí ellos saben perfectamente que nosotros, nuestro primer inicio es participar con nuestra bandera. En realidad, pues, voy a decir algo del APRE, ¿verdad? No tuve autorización de mi base para ir a conversar con el ingeniero Canales. Mis bases me dijeron que si yo me iba, que me fuera como título personal, pero que ellos no me iban a apoyar y yo respeto las bases. Si ellos me dijeron, no puedes ir a conversar con el APRE y no vamos a hacer alianza con el APRE, yo respeté eso. Entonces, mi mil disculpas al ingeniero Canales y a su directiva. Entonces, nosotros siempre nos hemos apartado del APRE, después de las elecciones presidenciales, cuando nosotros estuvimos en alianza con ellos de derecho, de hecho, nosotros terminando las elecciones, terminó nuestra alianza. Noticias 12, Darlen Tellez.